El presidente Enrique Peña Nieto participó en un skate el conocido youtuber mexicano José Manuel Chumel Torres, a quien pidió ya no llamarlo Milor, y se despidió enviándole un corazón formado por sus manos. A través de su noticiero en YouTube El Pulso de la República, el comediante se enlazó via telefónica con el mandatario, quien se encontraba en su despacho en Palacio Nacional para preguntarle extrañado por el término de su gestión, y reprocharle el por qué no le avisó antes. Tú entenderás, el grito, el informe, la mudanza, esto ya está por terminar. Ya no tengo tiempo. Quedan dos meses. Chumel tuvimos altas y bajas, entiéndelo, ahí ponte de acuerdo con quienes llegan, le dijo Peña Nieto. Les caigo súper mal, andan con lo de la cuarta transformación. Nadie me habla, respondió el influencer. El comediante le puso al aire al ejecutivo a manera de despedida la canción de Luis Miguel. Chumel, no me puedes dejar así, situación que fue tomada como broma por el mandatario. Chumel, me da mucho gusto saludarte, y ya, no me tienes que decir mi Lord, ya hasta un corazoncito te mando lo voy a hacer bien para que no me digan nada. Señaló Peña Nieto al tiempo de dibujar con sus manos un corazón, similar al que hizo la noche del 15 de septiembre desde el balcón central de Palacio Nacional durante la ceremonia del grito de independencia. El presidente Peña también pidió a su secretaria, Teresa, ya no pasarle más llamadas ni siro ni nadie más, puntualizó. El bloguear mexicano conduce diariamente a través de las distintas plataformas de redes sociales un noticiero donde habla de manera irónica sobre distintos temas del país. La supuesta conversación telefónica se realizó la semana pasada. Más noticias en MSN se despide Peña Nieto. De Chumel Torres. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente lluvias desbordan río en Michoacán. Hay un muerto y 12 desaparecidos. El presidente Enrique Peña Nieto ha dado indicaciones para atender el desbordamiento del río Cutio en el municipio de Periván, que dejó además casas y vehículos dañados del Universal. Almohadilla importada en el Universal síntesis informativa. El Universal el 19S detuvo el tiempo en Plahuaca un año del sismo. Los vecinos de colonias como Nopalera y del Mar, entre otras, todavía no saben si podrán regresar a sus hogares. El Universal un cancelar 00014 configuración desactivado HDHQS de lo así se despidió Peña Nieto de Chumel Torres. Así se despidió Peña Nieto de Chumel Torres. El Universal ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar. Próximamente lluvias desbordan río en Michoacán. Hay un muerto y 12 desaparecidos. El Universal una 3 almohadilla importada en el Universal. El Universal 050. El 19S detuvo el tiempo en Plahuaca. El Universal 355 apuñalan a aficionado de tigres. Previo al clásico regio el Universal 1-8 captan destrucción causada por Tornado Notao el Universal 019-19S. El retrato de dos sismos del Universal 6-9 certifican paquetas electorales de Puebla para su traslado a la CDMX del Universal 1. Así fue el noble gesto de Neymar con un niño el Universal 015. Así roban autopartes en la Roma el Universal 054. ¿Qué pasó con los mexicanos detenidos en Malancia? El Universal 051. ¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano? El Universal 1-32. Quitarme coordinación. Sería falta de respecto. CP del Universal 2-16-19S. El retrato de dos sismos. El Universal 6-9. Almohadilla importada en el Universal. El Universal 050. Desde moto balearon al periodista Mario Gómez. El Universal 044. Tráiler cae en Socavón en Avenida Oceania. El Universal 031. Siguiente.